Todos tenemos momentos de bajón, notamos de bruces con la monotonía e incluso llegamos a maldecir la vida que llevamos, pero hay que pensar, valorar las cosas, esas que a veces pueden parecer pequeñas pero que son inmensas, porque yo pienso que la vida merece la pena, no te amo. Y hoy es uno de esos días donde lo veo claro, me he decantado por lo positivo, amo la vida y sentirme vivo, sentir eso es tan importante como respirar, al menos para mí lo escribo porque quiero que me entiendas que es lo que concibo, un tipo de mentalidad que ayuda, sin gritos de much, si con palabras de amor de Neruda, palabras desnudas expuestas y miedo a la crítica, me siento susceptible, no, porque habla el corazón y me siento increíble, libre en mi propio infinito, en lo inmenso de una mente abierta, donde si muero resucito a un luchador nato, si caigo me levanto, no hay otra opción, te hablo con la satisfacción del que lo logra, es prioritario ser feliz, por supuesto, sé que hay que sacrificar, también seguir fluyendo, por eso me dejo llevar, porque estoy viendo que pasa la vida y no la pienso desaprovechar, not me. Cómo no voy a estar feliz si estoy de cañas o en la playa, relajaos en tan la toalla, mirando el mar y a esas chicas pasar, no lo puedo evitar, ese cuerpo le alegra a uno la vista, ¿Qué te voy a contar? Me flipa, escuchar música en cualquier parte Conducir, viajar, ver los partidos con mi padre De vez en cuando en un garito en pantalla gigante Con panchitos, cervezas y celebrando a lo grande Quedar con los colegas pa' liarla Salir de marcha, sé que vamos a armarla, me encantan Esos muritos con toda la peña, parrillams o parrilladas Veraniegas al lado de las piedras en la playa San Juan ¿Dónde he crecido? ¿Dónde he cogido olas? Y me he quedado tumbado en la arena hasta que ha amanecido Viendo una lluvia de estrellas o ciego perdido Luego llegar a casa y dar gracias Porque me siento querido Love you ¿Y qué puedo explicar de sujetar el micro? Me entrego y me evado del mundo Cuando me pongo un ritmo al escenario Es un motor de motivación Me da la vida como esa sonrisa en tu cara Que alegra mi corazón Hacer el amor con pasión Desenfreno y locura Lleno de deseo por ti Vestida o desnuda De pie o encima de la cama Y pocas sensaciones comparables A levantarse al lado de la persona que amas Loving my life I'm loving it These are the good old days Loving my life I'm loving it It's the happiest I've been so far Loving my life I'm loving it These are the golden days Loving my life I'm loving it It's the happiest I've been These are the good old days Loving my life I'm loving it It's the happiest I've been so far You're talking to me? You're talking to me? Then who the hell else are you talking to? You're talking to me? Well I'm the only one here Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Huh? 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 Gracias.